hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de tortitas japonesas que son ideales para desayunar o merendar y en diez minutos están listas si los quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos cascamos un par de huevos los ponemos en un bol le añadimos azúcar una cucharada de miel una cucharada de esencia de vainilla y con una varilla mezclamos todo ahora veis también integrado así como veis la imagen también estamos harina en la mitad le añadimos una cucharada de levadura y seguimos camasando listo lo mezclamos todo de nuevo mira perfecto eso es lo que necesitamos le añadimos una cucharada de agua el antigramos tapamos con fiel transparente y lo dejamos reposar durante diez minutos ha pasado tiempo quitamos el fiel transparente ponemos el sartén al fuego medio y con una cucharada le damos forma así más o menos y cuando empiezan a salir los burbujas le damos la vuelta oh y fijaos que colorcito más bonito un minuto más y fuera os enseño otra con cucharón ponemos la medida más o menos tampoco tienen que ser tan perfectas damos la vuelta qué color doradito más bonito va a coger y ahora con una cuchara de nutella nos juntamos solo una y solo por el medio intentamos dejar los bordes limpios así cogemos otra la ponemos encima la ajustamos bien la apretamos y con los dedos los vamos encerrando y como están calientas no cuesta nada engancharlas mira así de bonitas quedan y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro un poco de textura mira, 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 mira es una maravilla la ponemos en un platito y ahora os presentamos para desayunar o para merendar y yo lo voy a probar porque ya me muero de ganas si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.